Ah, está en el helicóptero, chico de puta. Vamos a Dalio. Ah, bueno, ya está bien. Sí, sí, vamos a Dalio, sí, súper cerca de él, matamos. Hay que cernir la bala. Vamos a cernirlo ese man, vamos, vamos, vamos al mojón. Ese va a nosotros. ¡Toma! ¡Toma! ¡Con la última bala! ¡Qué chuleteada la otra!